Una mujer muerta y otros tres heridos fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado domingo en la carretera que conduce esta ciudad hacia el municipio de Las Cuaranas. La fallecida fue identificada como María Paulino de 45 años. Los seleccionados son Dinora Genao y dos menores de edad. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad. Todos reciben atenciones médicas en un centro de salud privado. Esta ciudad es San Francisco de Macorís. Según informaciones extraoficiales, el conductor del carro Hyundai Modelo Sonata de color gris impactó con un poste del tendido eléctrico cuando esto supuestamente se dirigía para presenciar el partido de béisbol. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.